Primer miércoles del verano que ha entrado fuerte. José Calvo, responsable de Meteos Ojuela, buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. Abrasador el tiempo, ¿no?, para arrancar el verano. Pues sí, además es que, como ya comentábamos en otros programas, llevamos un junio con temperaturas estos primeros días, estos primeros 15 días, de 3 grados por debajo de la media. Ahora que el verano recupera un poco el pulso, y además lo hace, quizá pasándonos un poquito de temperatura, pues la verdad es que estos primeros calores son los que más se notan y fíjate, ayer fue el día más caluroso del año y alcanzamos en el valle la temperatura máxima en torno a los 35 grados. Son temperaturas cálidas, sin llegar a ser exageradas, sí que están por encima de lo que suele ser habitual para estas fechas del año, pero más típico de verano que el frío que teníamos con anterioridad. El responsable del agente estatal de meteorología aquí en La Rioja decía la semana pasada que tenemos por delante un verano normal. Tradúcenos. Bueno, pues según las previsiones estacionales, que valoran otros factores, la previsión se hace de forma diferente a la que vemos cada día, pues las previsiones estacionales, según la propia agencia estatal de meteorología, decían que en cuanto a temperaturas parece que van a ser, pues eso, en torno a las normales o ligeramente más cálidas y las precipitaciones también. Bien, ¿cuál es la normalidad en el verano riojano? Pues mira, generalmente se dan unos días de calor muy intenso después de esos días de calor intenso. Llegan tormentas y tras las tormentas suelen entrar algunas frentes atlánticos con cierzo que refresca el ambiente. Ese es el típico ciclo del verano riojano. El que predomine más los días de calor o los días de frío son los que determinan después el hecho de que el verano sea más cálido, más revuelto o menos revuelto. Pero esas son prácticamente las tendencias que se ven en la rioja. Es lo que estamos viendo estos días, ¿no? Calor, pero ayer ya pues alguna tormenta en algunos puntos. Hoy sí estamos avisados también por lluvias y tormentas, lo mismo que mañana. De hecho, bueno, los cielos ya no están tan despejados aquí en la capital. Sí, sí, estamos en los días más inestables. De hecho, hoy, mañana e incluso pasado ya, están activados los avisos amarillos por tormentas, incluso precipitaciones que pueden ser fuertes en prácticamente toda la región. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la dorsal anticiclónica, el aire cálido y estable que teníamos en capas altas, va siendo desplazado por la llegada de una vaguada de aire frío, también en estas capas altas, que lo que favorece es la inestabilidad y el crecimiento y desarrollo de esa nubosidad tan llamativa, esos cúmulos nimbos que son los que van a producir o están produciendo ya tormentas con mayor o menor intensidad y distribución. Este aire frío se mantiene entre nosotros. Todo esto le añadimos en la fuerte insolación, la insolación y el calor lo que favorecen es el fenómeno de la convección, que el aire cálido ascienda y al tener humedad, pues esas nubes y esa humedad con el aire frío en capas altas, ya te digo que es lo que favorece que se desarrollen esas nubes típicas de tormenta. Este ambiente inestable lo tenemos hoy, lo tenemos mañana y lo tenemos el viernes. Y después que aparece, se estabiliza un poquito más la situación. Hoy, ayer 35 grados, la máxima de este año, hoy estamos ahora con los 25, después del fin de semana que vamos a tener todavía unos días revueltos, ¿cómo vamos a arrancar la próxima para estrenar ya el mes de julio? Bueno, pues ya te digo que tras estos días de tanta inestabilidad, parece que la tendencia es a ir poquito a poquito tranquilizándose, el ambiente seguirá siendo veraniego, pero ojo que algunos modelos marcan que podemos seguir con calor intenso. Tras el refrescamiento de que produzcan las tormentas, hay modelos que la semana que viene, a mediados, las temperaturas ya pueden rozar hasta los 40 grados. Bueno, ¿qué me dices? Sí, sí, ya te digo, estoy viendo aquí el martes que estaremos en torno a los 39 grados de máxima, se mantiene la entrada de ese viento más cálido del sureste, ese bochorno tan típico también de esta época del año, pero también te recuerdo que el año pasado, en fechas, el último día de junio, batimos el récord de temperatura en Logroño, me parece que fueron 42,3 grados. Eso es más que fiebre, vamos, tremendo, tremendísimo, tremendísimo. Así que en realidad, pues la verdad es que es un tiempo verano de estos episodios de calor, que suelen ser también relativamente típicos en esta época del año. Pues eso, un verano normal, del que seguiremos hablando la próxima semana. José Calvo, muchísimas gracias, hasta el miércoles. Hasta la semana que viene, adiós, adiós.